las finales de los juegos cordobeses en ciclismo dio como resultado la siguiente nómina de pedalistas que competirán en las finales de los juegos evita a desarrollarse en la ciudad de mar del plata estos niños entonces niños jóvenes chicas y chicos van a competir representando los colores de córdoba precisamente que en este caso es de la agencia córdoba deportes son ellos en ruta y pista categoría 2002-2003 de río cuarto pablo suárez de villamaría matías vieto de córdoba alexis marsil y el director técnico será el señor enrique facciano de córdoba y de río cuarto y de río cuarto lo acompañará héctor suárez en calidad del mecánico en ruta y pista 2004-2005 desde la bulalle mariela vergara lópez desde tulumba nair velásquez de san jose de la dormida agustina amaya aguirre de arias gianfranco trejo de cosquín alvaro arrera de córdoba javier lópez baez el director técnico será el señor jose ruchansky y de la bulage vergara maricel vergara shirley como mecánico irá el señor leonardo trejo de arias mientras tanto la clasificación de los que van a competir en ciclismo de montaña indican que integrará la delegación de córdoba joaquín carranzas reyes de cosquín renzo elena de santa rosa de río primero maría guadalupe ofedi de san jose de la dormida jimena belén suárez de san jose de la dormida como director técnico irá silvana arrieta y federico amaya la primera de tulumba la segunda de san jose de la dormida el delegado será el señor josé oroná de villas del totorado y josé oroná profesor de la escuela de los peques de zona bay de villas del totorado josé qué se siente ser profesor de tu chico qué tal buenas tardes no es un orgullo sinceramente trabajar con los niños yo hace cosas de dos años que estoy con el tema y empecé con un cable a tierra y después me incorporé bien con una experiencia única porque en realidad los chicos te van enseñando día a día una experiencia muy personal y bueno ahora ya si me sumaron empecé con cuatro niños y ahora ya tengo 53 chicos trabajo dos días de semana y los sábados y la verdad que un orgullo tuvimos muchos encuentros en el año siempre tenemos encuentro y los tocó hace días atrás los tocó un una experiencia muy linda que tuvimos en la Estadio Kempe con los juegos de, bueno, digamos los finales de los juegos por dos veces claro, exacto, yo siempre le digo la selectiva de los juegos de Evita así es, sí, sí, también, son clasificatorios clasificatorios, así que, bueno, no tuvimos la suerte, quedamos sexto pero lindo porque chicos vecinos, gente de Tulumba, que clasificadores se van a Mar de Plata siete días con todo, una experiencia muy linda para los chicos la verdad que fue algo inolvidable un día bien esperado, genera, ¿no? en este momento, ¿cuántos chicos tiene la Escuela de la Cáceres de Pisa del Totorado? tengo 53 chicos ¿muchos? muchos, muchos, en realidad muchos ¿cuáles son las expectativas por las cuales un chico viene a una escuela de ciclismo? bueno, los chicos vienen a incorporarse a la ecualita primero lo toman como algo distinto los sábados y después ya se empiezan a enganchar y va sumando yo creo que los chicos hoy en día vienen yo estoy apuntando a todos los niños que vienen acá en montaña hacemos montaña no tengo niños para pista, no tengo nada todavía todo lo que estamos haciendo ahora es como montaña, MTB bueno, seguimos trabajando con los niños, que es algo muy sano y lo principal es que no agarren algo distinto en la calle porque la calle está muy complicada y esto es tan sano que hay que darle para adelante, hay que trabajar con los niños el futuro del día de mañana Buenas tardes amigos de Entrepedales nos encontramos en la feria ElectroDome presentando en este momento el modelo Explorer Beyond una bicicleta con asistencia eléctrica que nos permite tanto pedalear como disfrutar de la asistencia de un motor de 350 watts que nos ayuda al pedaleo el motor se encuentra en la parte trasera de la bicicleta más precisamente en la masa lo cual nos permite mediante este display tener 5 niveles de asistencia que nos va ayudando con distintos tipos de dificultades que nos encontremos en el terreno acompaña en la parte eléctrica una batería la batería es de ion litio que con una duración de aproximadamente 40 kilómetros de autonomía con tan solo 4 horas de carga el rodado es 24 un rodado bastante adaptable para la ciudad y un cuadro con diseño bajo que nos permite incorporar a la bicicleta sin ningún tipo de inconvenientes Soy Martín Amaya y sigo viviendo Entrepedales Entrepedes Entrepedales 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 Gracias por ver el video.